La historia de la literatura ¿Cómo se enseña en España la literatura? ¿Qué capacidad han de tener quienes enseñan la literatura? Mejor dicho, concretando más, definiendo más, ¿cómo ha de ser la sensibilidad del profesor de literatura ante la obra de arte y ante la evolución de la obra de arte a lo largo de los siglos? Sobre la mesa tenemos el programa de unas oposiciones a una cátedra de literatura. Examinémoslo. La primera parte del programa la compone en temas relativos a cuestiones gramaticales, lingüísticas y estéticas. Pasemos adelante. Pasemos adelante no sin decir algo respecto a estos temas de estética. Algunos de estos temas, explicados en nuestras cátedras y debatidos antaño en nuestros ateneos, se nos antojan pueriles. He aquí algunos de esos temas tomados del aludido programa. Ideal literario, absoluto y relativo. La nobleza en el arte. Concepto de la corrección y de la novedad. Lo lindo y lo gracioso. La sobriedad y la elegancia en el arte. Declaramos sinceramente que no entendemos casi nada de esto. ¿Qué quiere decir ideal absoluto en el arte? ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué es lo noble? No extraña el lector estas preguntas nuestras. No dudamos de que mucho se podrá hablar de todo esto. Un profesor hará con cualquiera de tales temas un discurso elocuente de hora y media. Más, y esto es una confesión personal, para nosotros preceptivas y estéticas están de sobra. No las creemos de eficacia ninguna. Incapaces son de suscitar una obra de arte. La obra de arte es la sensibilidad del artista. La sensibilidad se tiene o no se tiene. La sensibilidad no se crea. Un hombre que la tenga, un hombre que sea curioso de los espectáculos estéticos, irá continuamente, ávidamente divagando de una en otra obra, a través de todas las literaturas, a lo largo de todas las civilizaciones. Y así, prácticamente, sin necesidad de preceptivas, se irá formando su personalidad. Repetimos que esto es una impresión personal y que no queremos regla ninguna al sentar que no nos placen las estéticas y los formularios, por modernos y científicos que sean, para la confección de la obra bella. Lo dicho no se refiere en nada a la historia de la literatura. Si la obra futura puede escapar a toda previa catalogación y preceptuación, el pasado bien puede ser examinado desde un punto de vista lógico y racional. ¿Cómo han pensado y cómo han sentido las generaciones artísticas de los tiempos pretéritos? Al contestar a estas preguntas, sería absurdo y ridículo el que a obras insignificantes, mediocres, pospusiéramos obras y cuestiones verdaderamente importantes. Tal es lo que se hace en el programa que estamos examinando. Para más clara comprensión, transcribiremos los temas y, entre paréntesis, pondremos nuestro comentario. Comencemos. A la literatura hispano-arábica, dedica el programa nada menos que cuatro lecciones. Nos parecen muchas lecciones. En una de ellas vemos el siguiente apartado. Carácter de la literatura sevillana en tiempo de los almohades. Algo escéptico somos respecto a ese carácter de la literatura sevillana en tiempo de los almohades. Estudio de los procesos de Ruiz Páez de Rivera. No sabemos qué importancia tendrían esos procesos de tal Rivera en la evolución estética española. Pedro de Espinosa y Pedro Venegas de Saavedra. Espinosa, autor secundario. Venegas, sin trascendencia ninguna. Una lección, sin embargo, para los dos. Estudio de Pero Guillero y Antón de Montoro. Ni uno ni otro merecen, como se les dedica, todo un tema. Guillero, Guillero. Comparación del discurso escrito por Medina para las anotaciones de Herrera a Garcilaso y de las epístolas al marqués de Ayamonte que la precede, con la dedicatoria de la primera parte del Quijote. ¿Se escribe esto en serio? Cervante en dicha dedicatoria copió muchas frases de otra epístola. Pero tal futilidad, ¿vale la pena de consignarla en un programa para que un opositor diserte sobre ella? La mesiada, la cristiada y la cristopatía. ¿Quién es el autor de esta última? No vale la pena de entretenerse en acertijo de tal índole. Se trata de un librejo mediocre. Seguimos en la región de la vagatela. La novela económica en el siglo XVI, Labricio Portundo. Vaya por la novela económica y por el señor Labricio Portundo. Como ve el lector, todo esto es sumamente entretenido y ameno. Sigamos comentando. Antecedente del soneto que empieza. Un soneto me manda a ser violante. Imitaciones y traducciones del mismo. Futilidad y más futilidad. El tema merece figurar en la obra de Don León Carbonero y Sol sobre los entretenimientos literarios. Poemas épicos burlescos. La mosquea, la gatomaquia, la perimaquia, la burromaquia. Toda una lección para esto. Los grandes sonetistas. Arhuijo, Quijada, etc. Gran sonetista Quijada, sépase quién es Quijada. Comparación entre Fray Luis de León y Luis de Rivera. Comparación entre Gregorio Morillo y Quevedo. Comparación entre Santa Teresa de Jesús y Sor Gregoria Parra. Tres comparaciones de primer orden. Como si dijéramos Quintana y Don Juan Bautista Alonso. Galdós y Luis de Val. Emilia Pardo Bazán y Doña Faustina Saez de Melgar. O Doña Patrocinio de Viedma. O Doña Ángela Graci. O Doña Enriqueta Mendoza de Vives. O Doña Carolina de Soto y Cobio. Comparación entre las novelas de Rodrigo Fernández de Rivera y El diablo cojuelo de Belés de Guevara. Sin importancia. Luis de Belmonte. Sus principales comedias. No vale la pena. Teatro de Don Francisco de Leyva. Don Felipe Godinés. Álvaro Cubillo de Aragón. Y Cristóbal de Monroy. Calderón. Lope. Tirso. Moreto. Etcétera. Pero, ¿estamos jugando a los despropósitos? ¿Qué es esto? Epistolografía. Carta de Don Juan de la Sal. Del P. Alvarado y de Becker. Ni más ni menos. El P. Alvarado. Y Becker. Nada más inconexo y absurdo. Novelista de segundo orden del siglo XVII. Francisco de Navarrete y Rivera. Francisco Párraga y Martel. Francisco Bernaldo de Quirós. Pequeño e insignificante. Mediocre todo esto. Y Cervantes. Quevedo. Baladillo. Espinel. Los últimos grandes románticos. Arola y Tázara. Ni Arola, ni mucho menos Tázara, son grandes. Lo son Larra, Espronceda, Rivas. Semejanzas y diferencias entre la personalidad poética de Heine y la de Becker. Absurdo el establecer un paralelo entre Heine y el agradable y discreto Becker. Los Ainetes. González del Castillo. Sin importancia. El Cardenal de Wiesemann y Blanco White. Curiosidad sin trascendencia. No copiamos ni comentamos más. Se ve claramente que el indicado programa ha sido tramado como un rompecabezas y sin propósito ninguno de cultura y de verdadera crítica literaria. Crear obstáculos, triquiñuelas, acertijos y curiosidad de erudición menuda. Ese ha sido el designio. Ahora, si el lector quiere ver lo que es un programa serio de historia literaria, abra el Manual de Historia de la Literatura Francesa de Brunitier. Citamos un autor conservador. Y vea el que se expone las notas, al pie del texto de la obra. ¿Qué pensará de nuestra cultura un extranjero que repase el programa citado? Ninguna de las cuestiones verdaderamente serias, trascendentales, son tocadas en él. Nada de Cervantes y de la sensibilidad en el Quijote como índice de la civilización española. Ni de la naturaleza en la poesía, ni de la innovación romántica en la lírica, ni de la ideología de Alarra en relación con la ideología corriente de su tiempo, ni de la novela moderna, ni de los orígenes y causas del romanticismo. ¿Qué idea se tendrá al confeccionar esos programas de lo que es la civilización de un pueblo? Publicado en el periódico La Vanguardia 5, octavo, 1913.